De manos de la representante de Icontec Zoraida Ceballos, la Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corpo Nariño, recibió la renovación en la certificación en calidad ISO 9001-2015. Venimos a hacer entrega del certificado de renovación que tienen con la calificación que tienen de la norma GP1000 y la norma ISO 9001 versión 2015. Es importante resaltar que la ISO 9001 cambió de versión, antes teníamos la versión 2008 y ahora tenemos la versión 2015. La Corporación es una de las primeras instituciones públicas que está haciendo esa migración a la nueva versión 2015. Sobre este hecho, el director de la Corporación, Ingeniero Fernando Urbano Valdés, manifestó que es grato recibir de manos de Icontec esta importante distinción. Significa esto que estamos trabajando en un mejoramiento continuo y que nuestro propósito, el propósito de la Corporación es llegar a todos nuestros usuarios y especialmente a la comunidad nariñense para atenderlos como se merecen de una manera ágil y oportuna.